He venido a UTAD como todos los años, encantado de estar aquí a revisar los proyectos de fin de curso de los alumnos del Máster de Videojuegos. Yo les doy clase antes de que empiecen el proyecto y me gusta venir aquí a ver ahora el Pitching Day porque veo los proyectos que han hecho después de acabar todo el curso. Mis expectativas antes de ver las presentaciones, yo siempre vengo con la mente abierta. Yo soy escritor y soy guionista también, entiendo esa complejidad y esa dificultad de transmitir a otra gente tu idea y de una forma coherente. Me he encontrado con algo muy interesante. Han sido solamente tres proyectos, pero estaban muy bien ideados los tres, muy cerraditos, la verdad, y me ha sorprendido este año por lo menos el nivel artístico que han tenido los tres. Por un lado está la parte del desarrollo stricta en la que tú coges cuando te sientas delante del ordenador, trabajas, programas, dibujas o diseñas, lo que sea de tu departamento, pero es muy diferente a enfrentarte luego a un publisher en la que tienes que defender todo eso que tú das totalmente por sentado, que controlas totalmente, pero te enfrentas a alguien que no conoce en absoluto tu juego. Muchas veces la gente cuando presenta los juegos está tan, es todo tan pasional y tan internalizado que realmente no saben si esa idea o ese juego es viable realmente para el mercado y es un chequeo de realidad muy bueno que intenten presentar pues lo que se sube a alguien que no ha visto nunca nada y que les den una opinión objetiva y a veces un poco cruda y dura de lo que realmente están haciendo que puede ser bueno o puede ser malo. Una tarea, iba a decir, casi igual de importante, casi más importante, ser capaz de defender tus ideas, hacerlas muy claras, explicarlas bien y la manera de hacerlo es enfrentarse una y otra vez a estas circunstancias, por lo tanto esta iniciativa no sólo la veo muy bien sino que la veo totalmente necesaria. Pues las expectativas que yo tenía, no lo niego, son altas porque como ex alumno cada año nos han invitado en otras ocasiones y cada año nos encontramos con proyectos mejor trabajados, más ambiciosos, mejor definidos y venía con expectativas bastante altas y sinceramente se han cumplido. Me he encontrado juegos desde puzzles, que es una mecánica siempre muy complicada de hacer, hasta juegos completamente narrativos que es todavía más difícil. Juegos muy bien ejecutados y muy ambiciosos. ¡Gracias!